El calvario de muchas parejas es llegar al punto en el que tener intimidad ya no les provoca ninguna emoción. Sin importar la edad, el deseo sexual debe permanecer, en mayor o menor medida, pero permanecer para que los lazos de intimidad con la otra persona no se rompan. En este momento muchas mujeres buscan la forma de darle un giro a su vida sexual y cambiarla para bien, seguramente impulsadas por la insatisfacción o el aburrimiento que experimentan en la cama con su pareja, quien quizá también siente lo mismo. Pues bien, si este es tu caso te compartimos las cuatro prácticas que debes incorporar a tu vida íntima a partir de ya para darle un cambio total y comenzar una nueva etapa de acercamiento y satisfacción con tu pareja. Estas son, no, sí, y, espera, exprésate libremente de acuerdo a un artículo publicado en el confidencial, existen tres palabras mágicas que lo cambian todo a la hora de estar en la cama. Estas son, no, sí, y, espera. Tan sencillas como suenan también lo son de importantes, pues la comunicación abierta que tengamos con nuestro compañero definirá la calidad del encuentro sexual. Exprésate y no tengas miedo de poner tus límites o de romperlos, lo importante es que lo que ocurra entre las sábanas sea motivo de alegría y no frustración o enojo. Explora tu cuerpo hay un antes y un después de la masturbación femenina. Una vez que te liberas de los prejuicios y comienzas a explorar y conocer tu cuerpo, empiezas a disfrutar un lado desconocido de la sexualidad. Recuerda que tu pareja puede ayudarte a sentir placer pero jamás entenderá exactamente lo que sientes o lo que buscas, ya que no es su cuerpo. Si estás buscando alcanzar otro nivel de satisfacción deberás conocer las reacciones de tu cuerpo, lo que le gusta, lo que no, y esto se logra en la práctica personal. No tengas miedo a intentar cosas nuevas en la cama, de mano con tu pareja, puedes introducirte en un viaje de autodescubrimiento. La autora Isabel Losada, en su libro, Sensación, aventuras en la vida, el amor y el placer, relata cómo su vida íntima cambió por completo una vez que ella y su pareja empezaron a explorar cosas nuevas en la cama. Como por ejemplo no enfocarse en la cama, como por ejemplo no enfocarse en el orgasmo sino en el acto, en la duración y en las sensaciones obtenidas al explorar sus cuerpos, foto, ves el ser honesta no mientas si no estás satisfecha, si no estás sintiéndolo esperado, si cierta posición te incomoda, te lastima o te molesta. Ser honesta en la cama es lo que va a definir si te animas a vivir una vida sexual plena o simplemente una serie de encuentros sin sentido. Es común que las mujeres finjan en la cama para animar a su pareja, pero hacer esto no siempre es constructivo, pues no se está abordando la situación de manera realista y por lo tanto no se puede solucionar. Pretender que todo está bien no siempre es la mejor opción, intimidad, sexualidad femenina, consejos de pareja.